el trabajo que podemos realizar. Así que una vez más agradecerle a Transparencia, agradecerle a través del proyecto de USAID que es el que está financiando esta iniciativa y agradecerle a ustedes como colegas, como profesionales por sumarse y aceptar esta invitación tanto del Colegio de Periodistas de Piura como de la Asociación Civil Transparencia. Agradecerle una vez más a todos ustedes y darle pase ya a Cecilia que se encuentra con nosotros. Ella es especialista legal de la Asociación Civil Transparencia que va a tener a cargo esta primera sesión de trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Soy Cecilia López Silvera. Soy especialista legal en la Asociación Civil Transparencia. Voy a iniciar con el ciclo de talleres de fortalecimiento de capacidades. Y también nos vamos a ver en un taller presencial cuando revisemos la plataforma Sease. La sesión de hoy, para avanzar un poquito porque es una hora bastante complicada, vamos a hacerla un poquito más ligera. Son nociones y cuestiones básicas de contrataciones que seguramente muchos de ustedes ya han tenido conocimiento o ya tienen un acercamiento a esta rama del derecho y a esta rama de la gestión pública. Voy a empezar a compartir la pantalla para que puedan tener acceso a las diapositivas. Me avisan si tengo problemas de audio, si desean hacer alguna consulta, ven en el chat. Vamos a tener algunos espacios que les dé para que puedan hacer consultas. O si no, también podemos, como nos vamos a volver a ver en una sesión vinculada al Sease, también pueden realizar sus consultas en esa sesión que va a ser presencial. Bueno, como ya les había adelantado, este taller es para hablar un poquito o repasar nuestros conocimientos sobre los aspectos básicos de la contratación pública. Nosotros tenemos un marco normativo que está compuesto por la ley, el reglamento y otros dispositivos normativos que han estado dictando o que emiten las autoridades vinculadas al tema de contratación pública. La ley, como ustedes pueden ver, ha tenido un montón de modificaciones a lo largo de esta pequeña temporada. Desde el 2014, la ley ha tenido varias modificaciones, sin embargo, la normativa actual está recién vigente desde el año 2017. El texto único ordenado de la ley 30.225 recién entró en vigencia, fue emitida mucho antes, pero recién entró en vigencia el año 2017, porque existían muchas adaptaciones tecnológicas y algunas modificaciones estructurales dentro de las instituciones públicas para que esta normativa entre en vigencia. Sin embargo, desde el 2017 a la fecha ya hemos tenido varias federatas y hemos tenido varias modificaciones a esta normativa para ajustarla, porque ustedes saben que toda norma es perfectible. Lamentablemente, el hecho de que las normas tengan muchas modificaciones generan también problemas dentro de las instituciones públicas a los especialistas que manejan y administran esta normativa, pero también genera una confusión y un problema para nosotros como ciudadanos, quienes no estamos tan atentos a todas las modificaciones normativas que se pueden producir en una materia y que nos damos con la sorpresa de que de un momento a otro, si no revisamos el peruano, las normas ya cambiaron. Entonces, han existido muchas modificaciones normativas. A la fecha estamos con el texto único ordenado de la ley 30.225, que es la nueva ley de contrataciones del Estado. El reglamento, que felizmente no ha tenido muchas modificaciones, y tenemos otro tipo de normativa o otro tipo de sustento normativo legal que los usuarios en materia de contratación también emplean, como son las opiniones emitidas por el OCE, específicamente por la dirección técnico-normativa, que emite opiniones que no son otra cosa que interpretación o explicarte de una manera mucho más amigable cómo se tiene que aplicar un dispositivo legal, un artículo, su reglamento, cuál tiene que ser el sentido de la norma. Las resoluciones del Tribunal de Contrataciones, que también forman parte de la jurisprudencia de la normativa, porque los señores del Tribunal de Contrataciones del Estado, al igual que los del Tribunal Constitucional, son los que interpretan la normativa, en este caso, de contratación pública. También tenemos las directivas que emite OCE, por ejemplo, las directivas sobre las bases estandarizadas, que se publican en su portal web, y los lineamientos que emiten OCE y Perú Compras. Desde el 2017, también la estructura de la contratación pública en el Perú se modificó. Por eso ha demorado que entre en vigencia la normativa en contrataciones bajo la ley de la 30.225. ¿Por qué? Porque antes teníamos solamente al OCE como órgano rector en materia de contratación pública. Sin embargo, con esta nueva normativa, que deroga el Decreto Legislativo 10.17, se reestructura todo el sistema de abastecimiento nacional, y actualmente tenemos a la Dirección General de Abastecimiento, que está dentro del MEP, que es la máxima entidad en materia de contratación pública en el Perú. Luego se encuentran OCE y Perú Compras. Entonces, tener en cuenta nada más esa estructura en materia de contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Abastecimiento también está emitiendo lineamientos en materia de contratación pública para el cumplimiento de las entidades públicas. Vamos a empezar con qué es la contratación pública. La contratación pública es un proceso. ¿Por qué decimos que es un proceso? Porque se tienen que seguir varias etapas para llegar a un fin. Es un proceso que todas las entidades públicas van a llevar a cabo para abastecerse de bienes, de servicios, de obras. En el concepto que ustedes pueden ver, se dice que abastecerse de bienes, de servicios, de obras, de manera oportuna y bajo las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque la ley busca eso. Nosotros sabemos que la ley es lo que debe ser. Es la finalidad de algo. Y obviamente la ley está direccionada a que la finalidad sea positiva para todos los ciudadanos, para la estructura del Estado, para que tenga un efecto. En este caso, la finalidad pública está vinculada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Es por eso que la contratación pública, el concepto básico, es que es un proceso mediante el cual todas las entidades públicas van a seguir para abastecerse de bienes, de servicios, de obras, de manera oportuna, bajo las mejores condiciones de precio y calidad. ¿Por qué? Porque recordemos que las entidades públicas, al momento de adquirir los bienes, servicios, obras, administran fondos de todos nosotros, dinero público, dinero del Estado. Obtener algo bueno en su tiempo, en su momento. ¿Verdad? Entonces, sigamos. ¿Cómo hace el Estado para satisfacer las necesidades públicas? Bueno, el Estado va a emplear diferentes herramientas. La primera es que va a crear normativa. Ya vimos en la primera lámina toda la base normativa en materia de contratación pública para la adquisición de bienes, servicios, obras, ¿no? Entonces, va a crear todo un sistema normativo que no es malo, ¿ya? Que forma parte de la burocracia, pero que también ayuda a organizar el Estado. Son más de 3.500 entidades públicas y, obviamente, el hecho de realizar sus contrataciones públicas o compras públicas tiene que estar estandarizado. ¿Y dónde se norma eso? Es en una norma, en una ley, en un reglamento, en opiniones, como hemos visto, ¿verdad? Luego, también, otro tipo de herramientas que crea el Estado son programas o estrategias. Por ejemplo, el Programa Nacional del Vaso de Leche para poder llegar a un sector de la población. Geli, por favor, ayúdame admitiendo a las personas que se me está acumulando en la pantalla. Bueno, el Programa Nacional del Vaso de Leche, por ejemplo, para atender a un grupo específico de población en estado vulnerable, en determinadas zonas del país, ¿verdad? Entonces, va a crear programas, va a crear entidades. Un ejemplo muy claro y que ustedes deben tener muy cercano es la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Que vino o que se creó a raíz del fenómeno del Niño Costero en el año 2017. Es una entidad que se crea específicamente para reconstruir parte del país afectado por el fenómeno del Niño Costero, que a la fecha ha tenido avances, retrocesos, pero que ha estado avanzando en la construcción de infraestructura muy buena a nivel nacional. Piura es un ejemplo de eso. Hace poco, Geli y un equipo de voluntarias de transparencia estuvieron en Huancabama, en Canchaque, si no me equivoco, en el Ligerón, en esa zona. En el país. Vieron la infraestructura creada para espacios de salud, infraestructura, centros educativos, que es una infraestructura realmente muy buena en zonas en las que a veces el acceso del Estado es bastante limitado, ¿ya? También elabora planes a nivel nacional. Nosotros ya les expliqué que el Estado se tiene que organizar de alguna manera. Entonces, el Estado está organizado también a través de la elaboración de planes. Por ejemplo, todas las entidades públicas elaboran todas sus acciones para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos en tres documentos que son sumamente importantes y que todas las entidades públicas tienen, hasta la más chiquitita, hasta las dos municipalidades de centros poblados, que es, por ejemplo, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, que tiene una proyección del cumplimiento de objetivos de una entidad a largo plazo, que puede ser de tres años, cuatro años, cinco años, por lo general es de tres años, pero que se va elaborando con una perspectiva futura, ¿ok? El POI, el Plan Operativo Institucional, que tiene una duración mucho más pequeña que es de un año, y que integra o atomiza en actividades específicas qué es lo que tiene que hacer una entidad pública para cumplir con su objetivo, porque las entidades tienen un objetivo, y ese objetivo es mejorar la calidad de todos nosotros, nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y también otro documento que es muy importante y está muy vinculado al tema de contratación pública, que es el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones es una herramienta muy importante que todas las entidades públicas tienen, ¿ya? El Plan Anual de Contrataciones no es otra cosa que una lista, una lista de todas las contrataciones que va a realizar una entidad durante todo un periodo, ¿ya? Este periodo está recortado por lo que nosotros conocemos como un año fiscal, ¿ya? El año fiscal. Entonces, una entidad ya está proyectada o ya sabe qué va a comprar durante un año. Por ejemplo, el Plan Anual de Contrataciones para el 2023, del Gobierno Regional de Piura, se está elaborando el 2022, ¿ya? Entonces, se elabora con antelación evaluando cuáles son las necesidades y cuál es la proyección de cumplir o de cubrir las necesidades de la población determinada. Por ejemplo, en este caso, la región plura, ¿ok? Ahora, el Plan Anual de Contrataciones tiene tres características importantes. Primero, que es integral. Va a cubrir todas las contrataciones de un año fiscal. Todas, ¿ok? Es pública porque tiene que estar publicada en una plataforma que es el SEAS, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Y porque también cumple una formalidad para su aprobación, ¿ya? Elaboración y aprobación implica el cumplimiento de plazos, procedimientos y firmas. ¿Ok? Por eso la formalidad. Ahora, ¿el Plan Anual de Contrataciones se puede modificar? Muchas veces nos preguntan eso en varias capacitaciones, porque al igual que ustedes, que son periodistas, nosotros también hacemos un tipo de investigación como vigilancia ciudadana. Entonces, muchos de nuestros voluntarios y voluntarias siempre nos dicen, este, Ceci, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional, de la Municipalidad, ha variado. ¿Pero esto por qué? No puede variar. Sí puede variar, ¿ya? Varía cada cierto tiempo, de acuerdo a la evaluación que haga la propia entidad, de qué contrataciones se pueden seguir realizando, para incluir más contrataciones, o para quitarlas del Plan Anual. Obviamente que cada una de las modificaciones tiene que seguir con estos tres requisitos, ¿no? Tiene que ser integral, tiene que nuevamente ser publicado, y también con las formalidades del Plan Anual de Contrataciones Anual. ¿Ok? Entonces es una herramienta muy importante. Ahora, vamos a ver... Uy, por favor. Quiero... Uy, atrás. Perdón, perdón. Por favor, les rogaría que tengan los micrófonos en mute, para que no tengamos distracciones. ¿Sí? Gracias. A ver, ahora tenemos que ver también a los responsables del proceso de contratación pública, ¿ya? Y uno de los responsables de la contratación pública más importantes es el titular de la entidad. En el caso del gobierno regional de Piura, el titular de la entidad es el gobernador regional, ¿verdad? Suele el gobernador regional delegar estas facultades a su gerente regional, al gerente general de la región, secretario general, dependiendo de cuál sea la estructura de la entidad. ¿Ok? El titular de la entidad también es responsable de la ejecución del presupuesto. Así como es responsable del PAC, del plan anual de contrataciones, es responsable de cada sol que se vaya gastando dentro de su entidad. ¿Ya? Y también tiene una responsabilidad muy importante, que no puede integrar el comité de selección. Ya, vamos a ver dentro de unas cuantas diapositivas también al comité de selección, que también forma parte de este grupo de responsables del proceso de contratación. Hay algunas características que quisiera que tengan en claro, ya que ustedes realizan temas de investigación. El titular de la entidad no puede delegar tres funciones importantes. Cuando uno lee la ley, el texto, el tubo de la 30.225, hay más cositas que no puede delegar el titular de la entidad, pero estas son las principales y las que se presentan con mayor énfasis dentro de toda la casuística que nosotros hemos podido revisar. Por ejemplo, el titular de la entidad no puede delegar la declaración de nulidad de oficio de un procedimiento de contratación. ¿Ya? No le puede delegar a su segundo o tercero que él declare la nulidad. La resolución declarando la nulidad de un procedimiento de contratación la tiene que firmar él, ¿ok? Bajo responsabilidad. Pero también el titular de la entidad puede autorizar la continuidad de una contratación. Y esto no lo puede delegar. Ojo y muy atentos a esto, porque suele pasar, y creo que Piura ha sido también un ejemplo en este tema, que hay un proceso de contratación de ejecución de obra que ya se está ejecutando y de repente sale una denuncia de presentación de documentación falsa, que lamentablemente es muy común. ¿Ya? Cuando se producen este tipo de casos, lo lógico es que se declare nulo el contrato por la presentación de documentación falsa, ¿verdad? Sin embargo, cabe la posibilidad, ¿ya? Previo análisis jurídico, legal, técnico, de que esta contratación, que ha devenido de manera irregular, se pueda continuar su ejecución. ¿Ok? Y esto, ¿por qué les recalco? ¿Por qué? Porque siempre se hace un análisis de, este, un análisis costo-beneficio en materia de contratación pública. ¿Qué es más costoso para la entidad? Declarar la nulidad o continuar con un proceso o con una contratación, con la ejecución de una contratación, si es que hemos detectado alguna irregularidad. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, que en este caso, el titular de la entidad no puede delegar tanto la declaración de nulidad de oficio, como tampoco puede delegar la continuidad de una contratación, ¿ya? Que, este, que esté en plena ejecución y que haya devenido, después de la firma del contrato, alguna irregularidad. ¿Ok? Ahí, en esos casos, por ejemplo, nosotros como transparencia en materia de vigilancia ciudadana, siempre les recomendamos a nuestros, a nuestros voluntarios y voluntarias que pidan, por acceso a la información pública, copia del informe legal, del informe técnico, ¿ya? De cualquier documento vinculado a esa contratación pública para la continuidad de la ejecución contractual. Así tenganlo presente. Tampoco puede delegar el titular de la entidad la aprobación de las contrataciones directas. Las contrataciones directas son una forma de contratación bastante excepcional que tiene situaciones en las cuales es necesario e indispensable realizar una contratación directa por situaciones excepcionales. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, no sé, yo me imagino que todos ustedes recuerdan que se suspendieron todo tipo de contrataciones públicas y se señaló que las entidades podían contratar a través de las contrataciones directas todos los bienes o servicios vinculados a la lucha contra la COVID-19. Por ejemplo, podían comprar directamente con el proveedor que estuviese disponible en ese momento mascarilla, mascarillas, mamelucos, alcohol, y todo bien vinculado a los requisitos de bioseguridad. Por ejemplo, esas contrataciones solamente las podía aprobar el titular de la entidad. Y la última está vinculada únicamente a los órganos rectores. Y esto tiene que ver más que nada, no con gobiernos regionales, sino con ministerios. La aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación. La homologación no es otra cosa que estandarizar en una ficha, bueno, no sé si el término estandarizar porque existen procesos de estandarización, sino de la descripción en una ficha, más correcto, de un bien o un servicio de un órgano rector determinado, para que todas las demás entidades compren ese bien y servicio de acuerdo a lo que establece la ficha de homologación. Por ejemplo, las mascarillas. Recuerden que un tiempo se recomendó la compra de mascarillas KN95, entonces el Ministerio de Salud realizó una ficha de homologación para el tipo de mascarillas. También para las mascarillas esas azulitas, ¿no? Empezaron a elaborar una ficha de homologación para la compra de mascarillas, pero como el Ministerio de Salud es el órgano competente, el conocedor de todos esos bienes, ¿qué hizo? En una fichita describieron cuáles eran las características técnicas que debía tener la mascarilla azul para que las demás entidades, gobiernos regionales, gobiernos municipales, municipalidades de centros poblados, todas puedan comprar un bien que sirva a la finalidad que en ese momento se estaba buscando, que era evitar la propagación y el contagio de la COVID-19, ¿ok? Entonces, sigamos. Por si acaso, aquí les he dejado el artículo de la ley donde ustedes pueden encontrar también de manera y quieran ahondar en los responsables del proceso de contratación, ¿ok? El segundo responsable del proceso de contratación es el área usuaria. Ustedes saben que dentro de las entidades públicas existen diferentes oficinas, existen diferentes áreas. Entonces, cada una de esas áreas tiene una función, ¿verdad? Una función específica. Por ejemplo, la dirección de infraestructura tiene un objetivo específico. La gerencia de recursos humanos, la gerencia de salud. Cada una de esas gerencias o de esas oficinas es un área usuaria que en el año fiscal determinado va a requerir, va a requerir bienes, va a requerir servicios, de repente va a necesitar contratar obras. ¿Para qué? Para cumplir con su finalidad, ¿no? Porque cada una de esas oficinas tiene un sentido, para algo ha sido creado, ¿no? Tiene un objetivo específico. Entonces, las áreas usuarias son responsables específicamente de la formulación de requerimiento. El requerimiento, lo vamos a ver un poquito más adelante, no es otra cosa que la descripción al detalle de lo que se va a comprar o de lo que se va a contratar. ¿Ok? Y se supone que el área usuaria es el que, como es el que necesita ese bien, es el que conoce de manera detallada cómo o cuáles son las características del bien del servicio de la obra que va a requerir. ¿Ok? El área usuaria también colabora en el tema de la planificación y de la elaboración del plan anual de contrataciones y es principalmente el que va a ser el beneficiario de la contratación y el que tiene que verificar específicamente que el bien, que el servicio o la obra que va a recibir cumpla con todas las características que ha descrito en el requerimiento. ¿Ya? Entonces, va a ser el que va a estar chequeando todo el tiempo que el bien que yo he comprado, por ejemplo, el lapicero, si he requerido lapiceros, cumpla con todas las características que yo he descrito en el requerimiento. Por ejemplo, si necesito lapiceros azules, que me traigan lapiceros azules, no rojos, no morados, no lilas, sino azules. ¿Ok? Entonces, el área usuaria, al momento que le entreguen el bien, va a dar la conformidad y le va a decir a tu área de tesorería, oye, este proveedor me ha dado los bienes que yo he solicitado, paga, va a dar la conformidad. ¿Ok? También, como lo señala acá abajito, supervisa la ejecución del contrato. Hay situaciones en las que los contratos no se terminan, no son de una ejecución única, sino tienen una ejecución continuada en el tiempo, como es, por ejemplo, el tema de obras. ¿Ya? El área usuaria, pese que en el caso de obras existe también la contratación de un supervisor de obras. El área usuaria tiene la obligación de estar fiscalizando y estar viendo cómo va la ejecución de una obra, ¿ya? e ir preguntando al contratista cómo se va ejecutando e ir vigilando que el supervisor de obra esté también realizando su trabajo. ¿Ok? Esas son más que nada las condiciones, este... o las responsabilidades básicas del área usuaria. También tenemos al órgano encargado de las contrataciones. En algunas entidades se llama abastecimiento, en otras logística. A veces esta función recae sobre las oficinas de administración, pero su función y normalmente la terminología que se usa es de la OEC, órgano encargado de las contrataciones, que es un tecnicismo que se emplea normalmente entre la gente que ve temas de contratación pública. El órgano encargado de las contrataciones va a ser dentro de la entidad pública el que conoce y maneja todo vinculado a la contratación pública. Se supone que en esa área están todos los que saben más de contratación pública que en otras oficinas. Y son los que van a asesorar de una u otra manera a las áreas usuarias para la elaboración del requerimiento, para el seguimiento de la ejecución contractual. Son quienes les van a vigilar. Se cumple también la normativa en contrataciones. Son los expertos en materia de contratación. El órgano encargado de las contrataciones tiene que conservar la documentación vinculada a la contratación pública. Esa es una de sus funciones también. Y también es el encargado de aplicar las penalidades. Va a aplicar las penalidades cuando un proveedor incumpla con los plazos de entrega establecidos en el mismo contrato de ejecución contractual. Y no solamente eso, sino que el órgano encargado de las contrataciones también realiza la función de verificación de los documentos para la firma del contrato. Lo vamos a ver más adelante, pero ya les voy a adelantar. El órgano encargado de las contrataciones es el que realiza lo que nosotros conocemos como fiscalización posterior de los documentos presentados por el proveedor que ha ganado la buena propuesta. ¿Ok? Ah, y también tiene que estar chequeando a los proveedores. Y tiene que estar verificando que estos proveedores se encuentren o que cumplan con todas las características para la suscripción del contrato. ¿Ok? El comité de selección. Por último, vamos a ver al comité de selección. Y el comité de selección no es otra cosa que un colegiado. A ver, tenemos al órgano encargado de las contrataciones y el comité de selección es un colegiado, está compuesto por tres personas, ¿ya? Y son aquellos quienes van a llevar a cabo una de las etapas del proceso de contratación pública. ¿Ok? La contratación pública tiene tres etapas. Actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. La segunda etapa, que es el de procedimiento de selección, va a estar liderado por el comité de selección, que es el órgano más importante en esta etapa, ya en la segunda etapa. Está integrado por tres personas, por tres miembros. Por lo general, entre ellos, elige siempre un presidente y los dos otros miembros de apoyo, ¿ya? Porque siempre tiene que ser un número en par. Cada uno de ellos tiene un suplente. Cuando digo cada uno de ellos tiene un suplente, es que son tres miembros titulares y tres miembros suplentes. Al que se elija de presidente del comité de selección, él tiene su reemplazo directamente, ¿ya? Presidente, reemplazo del presidente. ¿Ya? Miembro uno, reemplazo suplente del miembro uno. Miembro dos, suplente del miembro dos. ¿Ya? No, los miembros, los suplentes no pueden reemplazar de manera indistinta a cualquiera de los tres miembros titulares. No. En este caso, cada uno de los miembros titulares tiene directo un suplente, ¿ok? ¿Y qué pasa? Estos miembros tienen que tener tres características. Por lo general, este, los miembros que van a formar parte del comité de selección, así como los altos funcionarios, tienen que presentar sus famosas declaraciones juradas de intereses, ¿ya? Nosotros en nuestro proceso de vigilancia ciudadana hemos detectado y en operativos conjuntos que hemos hecho con OCE, con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, hemos detectado que muchos de los miembros del comité de selección no presentan sus declaraciones juradas de intereses, ¿ok? Y esa es una falta grave que OCE monitorea de manera constante con ayuda de voluntarios y voluntarias. Nosotros, como Transparencia, hemos participado ya muchísimas veces apoyando a OCE en sus operativos, ¿ya? En sus operativos de vigilancia ciudadana en diferentes procedimientos de selección. En el caso de Piura, por ejemplo, hemos encontrado, y hemos participado en tres operativos con OCE, y hemos encontrado algunas situaciones en las cuales los miembros del comité de selección no presentaban su declaración jurada de intereses, que es un requisito indispensable, ¿ok? También otro requisito indispensable que olvidé comentarles sobre el órgano encargado de las contrataciones, es que las personas que elaboran en el órgano encargado de las contrataciones tienen que contar con una certificación OCE. OCE certifica a todos los funcionarios que deben trabajar en el órgano encargado de las contrataciones, ¿ya? ¿Y qué hace OCE para certificar? Les toma un examen. Y verifica también los currículos. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones deben conocer de contrataciones, y segundo, deben tener experiencia en esa área. Porque al fin y al cabo son los que van a asesorar o van a prestar apoyo técnico a todas las personas, a todas las áreas usuarias de la entidad en materia de contratación pública. Y si estos no conocen de contratación pública, después tenemos muchos problemas en la etapa de procedimiento de selección y en la etapa de ejecución contractual. Entonces nosotros en los operativos conjuntos verificamos esos dos aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, en el comité de selección siempre está integrado por una persona que trabaja en el órgano encargado de las contrataciones, que es un experto técnico en materia de contratación pública. Y verificamos dos cosas. Que cuente con la declaración jurada de intereses y que cuente también con la certificación. Lamentablemente, el nivel de casos en los que hemos encontrado que no cuentan con ninguna de estas dos certificaciones han llevado a que el OCE les bloquee las fichas de procedimiento de selección porque esa es una falta considerada grave. ¿Ok? Entonces, como les decía. Ahora, en este caso, el miembro que representa al órgano encargado de las contrataciones y quien lo reemplace debe tener el mismo expertise que el titular. El titular y el suplente deben cumplir con los mismos requisitos. ¿Ya? Entonces, si el miembro del comité de selección que forma parte del órgano encargado de las contrataciones tiene su certificación OCE, el suplente también debe contar con su certificación OCE. ¿Ok? También se suele en los comités de selección que debe estar integrado por personas del área usuaria porque son los que conocen técnicamente también y conocen el bien que están pidiendo, el servicio o la obra que están pidiendo. ¿Ok? Y la tercera persona que también debe tener cierto expertise o conocimiento de los bienes que se van a contratar. Ahora, en este caso, por ejemplo, suele pasar que si mi entidad, o cuando se contratan cosas de mucha complejidad y no se cuenta con alguien demasiado experto en el tema, se puede contratar a un tercero para que conforme también el comité de selección. ¿Ya? Suele pasar, no es muy común en los gobiernos regionales, pero sí, por ejemplo, yo lo he visto en el Instituto Nacional de Energía Nuclear. ¿Ya? En el Instituto Nacional de Energía Nuclear, una vez se hizo una consulta preguntando si es que podían contratar un experto internacional para la compra de un material totalmente radioactivo que nunca se había comprado, pero que se necesitaba en el Perú. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Como no tenían a alguien del nivel técnico que necesitaban en ese momento laburando dentro de la entidad, se contrató a un tercero altamente experto extranjero para que venga al Perú y que forme parte del comité de selección para la compra de un bien, pero totalmente sofisticado. ¿Suele pasar? Sí. No es muy común, no es muy común. ¿Ya? Debe cumplir ciertos requisitos y el bien tiene que ser también y la entidad por lo general tiene que dar una justificación razonable para que un tercero externo pueda formar el comité de selección. Ahora nos vamos hasta aquí. Yo quisiera saber si todo es claro. Bueno, espero que sí. Sí, correcto, está claro. Sí, sí, está claro. Perdón, gracias. Perdón que esté tomando agua, pero estoy un poco mal de la garganta. Ok, vamos a seguir. En el tema de participantes del procedimiento de selección tenemos dos actores. Por un lado, el Estado peruano con todas las entidades públicas y por el otro lado tenemos a los proveedores del Estado. Ok. No debemos perder de vista que lo que está en juego aquí son los fondos públicos y que estos fondos públicos sean gastados de manera eficiente que permita cumplir con un objetivo. Ok. Entonces siempre tengamos eso en cuenta. Y eso por qué se los recalco. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede ser proveedor del Estado. Para ser proveedor del Estado tú necesitas cumplir con algunos requisitos. Y aquí les voy a ir explicando cuáles son los requisitos y cuáles son las herramientas que ustedes como periodistas pueden utilizar o de repente ya la han utilizado para vigilar a los proveedores de su región. Ok. Primero, si yo quiero ser proveedor del Estado puedo serlo como persona natural o como persona jurídica. No hay ningún problema. Ok. Pero tengo que estar inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. El Registro Nacional de Proveedores es un sistema ¿Ya? de registro como su propio nombre lo dice ¿Ya? Donde las personas que comercializan bienes, servicios este se inscriben ¿Ya? Esta base de datos tan grande está administrada por el OCE por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y tiene cuatro capítulos o existen cuatro tipos de proveedores. Por un lado proveedores de bienes y servicios y por el otro lado proveedores vinculados a obras ejecutores de obras o consultores de obras. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque el procedimiento de inscripción para ambos casos bienes y servicios por un lado ejecutor y consultor de obras por el otro lado es distinto. En el caso de bienes y servicios cualquiera se inscribe paga su tasa ingresa a la web de OCE se inscribe en 24 horas creo que ahora es 12 horas esté inscrito como proveedor y puede contratar con el Estado tanto en bienes y servicios. Pero en el caso de ejecutor y consultor de obras yo no solamente pago la tasa no solamente ingreso a la web y registro mis datos sino también presento documentación que valide todo lo que yo he registrado. ¿Ya? Y muchas veces me dicen oye pero ¿por qué tanta cosa en el tema de ejecutor y consultor de obras? ¿Por qué? Porque no todos pueden ejecutar obras y no todos pueden ser consultores de obras. Y también ¿por qué? ¿Por qué? Porque uno puede ser ingeniero civil ¿no? O ingeniera civil pero eso no significa que conozca toda la rama o todos los tipos de construcción que se realizan ¿por qué? No es lo mismo construir infraestructura hospitalaria no es lo mismo construir colegios no es lo mismo construir puentes no es lo mismo hacer pistas no es lo mismo hacer veredas ¿ya? Todo eso requiere de una expertis y que en la inscripción ¿ya? O que la persona o que el ejecutor de obras que pretende estar inscrito acredite la experiencia en cada uno de esos rublos ¿ok? Es por eso que se ponen más candados para la inscripción en el caso de ejecutor y consultor de obras ¿sí? Tenerlo en cuenta ¿ok? Y aparte también porque se les da determinadas especializaciones y categorías ¿ya? Así que ténganlo muy en cuenta y esto por ejemplo es uno de los casos en los que uno si quiere hacer investigación o seguimiento de los proveedores que están ejecutando obras en mi región también lo puede hacer porque yo podría verificar o ver el proveedor que acaban de contratar o ver los micrófonos en mute ¿ya? Este si el ejecutor que está contratando con el gobierno regional con la municipalidad cuenta con las categorías o con todas o con todos los requisitos para ser ejecutor de una obra ¿ya? Por ejemplo de la construcción de infraestructura médica de salud ¿ya? Adicionalmente a eso es muy importante reconocer que nosotros geográficamente el Perú en sí geográficamente es muy distinto no es nada no es lo mismo construir un hospital en Piura en la ciudad de Piura y construirlo en la sierra de Piura o en la selva ¿ya? Madre de Dios en Tingo María ¿ya? o o en la costa ¿por qué? porque hasta la construcción o el material que se usa en la mezcla de cementos yo no soy ingeniera ¿ya? no soy ingeniera pero la mezcla de cemento es distinta para cada tipo para cada tipo de clima o microclima que tenemos dentro de nuestro país entonces es por eso que existe una es más rigurosa la inscripción para ejecutores y consultores de obra ¿ok? entonces sigamos ¿cuáles son los requisitos para participar en un procedimiento de selección? ¿ya? que tiene que cumplir un proveedor primero ya lo dijimos estar inscrito en el registro nacional de proveedores segundo no estar inhabilitado suspendido o no tener impedimento para contratar con el estado lo de no estar inhabilitado es que el tribunal de contrataciones no te haya puesto una sanción ¿no? el tribunal de contrataciones te pone sanciones y te puede inhabilitar este por diferentes razones la más común es la presentación de documentación falsa lamentablemente cuando yo hice un estudio de cuál era la recurrencia de sanciones en el caso del tribunal de contrataciones teníamos en 2017 más o menos un 85% de inhabilitaciones correspondían a la presentación de documentación falsa un 85% entonces es muchísimo ya es la causa más común y la inhabilitación puede ser de dos formas temporal cuando me dicen inhabilitado por 5, 6, 7, 8 meses o ya inhabilitado de por vida y te excluyen y te sacan del registro nacional de proveedores suspendido puedo estar también porque una de las una de las sanciones que impone el tribunal es la aplicación de una multa de repente yo no he pagado mi multa y y me suspenden hasta como proveedor yo pague mi multa y recién me activan mi ficha y no estar impedido para contratar con el Estado los impedimentos están descritos en el artículo 11 de la ley de contrataciones del Estado y uno de los impedimentos más comunes que nosotros podemos ver es por ejemplo que los familiares de los congresistas del presidente no puedan contratar con el Estado siempre y cuando estén dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ¿ok? por ejemplo la esposa del presidente de la República no puede ser proveedora del Estado a nivel nacional los esposos esposas de los congresistas igual como sus representaciones a nivel nacional no pueden contratar con ninguna entidad pública en el caso de gobernadores regionales y municipales si existe una excepción porque la norma te dice que no debes contratar dentro de tu ámbito de influencia geográfica por ejemplo la esposa del gobernador regional de repente tiene una empresa su esposo es gobernador regional obviamente no puede contratar en la región tendría que irse a otra región a Lambayeque a Tumbe yo no sé para recién contratar con las entidades que estén fuera del ámbito geográfico de influencia de su esposo ¿ya? entonces hay que tener siempre en cuenta ese tipo de cositas porque nosotros hemos encontrado noticias en los que dicen la esposa del gobernador de Cusco ha contratado con el gobierno regional de Ayacucho pero ahí no hay nada irregular o sea puede yo sé que eso suena mal pero puede sonar feo ¿ya? porque de alguna u otra manera puede haber conflicto puede haber influencia del gobernador regional de Cusco con el de Ayacucho que son ámbitos para que contraten pero normativamente no tenemos ningún elemento jurídico para poder aplicarle una sanción ¿ok? entonces siempre tener en cuenta yo les recomiendo mucho que revisen el artículo 11 y también alguna casuística que tiene el tribunal de contrataciones en sus resoluciones vinculados al tema de impedimentos para contratar con el Estado especialmente en el caso de altos funcionarios ¿ok? y el tercero es cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o la comercialización por ejemplo si yo soy proveedora de servicios ¿qué voy a ofrecer al Estado si quiero contratar con ellos? mis conocimientos ¿no? porque yo tengo conocimientos en una materia específica y puedo ofrecer o participar de repente en una convocatoria en la cual describan mis mis competencias técnicas y yo encaje ¿no? en las competencias técnicas que se han que se han descrito en esa en esa convocatoria pero obviamente si yo estoy inscrita como proveedora de servicios sería imposible que yo comercialice bienes o que postule a un procedimiento de contratación para ejecución de obras o para consultorías de obras ¿ya? es por eso que es importante el tema de los requisitos técnicos cumplir con los requisitos técnicos ¿ya? y aquí también es uno de los puntos muy interesantes o muy importantes que ustedes como periodistas pueden tener a la mano ¿sí? ya les había comentado esto y aquí yo les quiero mostrar una plataforma que es la la plataforma del buscador de proveedores del estado esta es una plataforma de datos abiertos bastante interesante a la cual ustedes pueden sacarle muchísimo provecho a ver déjenme ver si puedo entrar y si entra rápido felizmente sí ya este buscador de proveedores del estado realmente es una maravilla es una plataforma de datos abiertos a la cual todos y todas podemos tener acceso espero que algunos de ustedes ya hayan buscado y rebuscado información en esta plataforma no sé si se ve mi pantalla en la plataforma no sé si ok sí sí gracias tengo alumnos muy jóvenes no se ve se ve ok a ver voy a poner esto ahora ahora está bien ok ya se puede ver espero que como ya les decía ustedes hayan tenido acceso a jugar con esta plataforma acá podemos encontrar información de proveedores de diferentes proveedores como ustedes pueden ver lo único que yo necesitaría y lo que yo les recomiendo cuando ustedes realicen la búsqueda es que hagan las búsquedas con números de robo ya porque no con nombres este por nombre no ya busquen siempre por número de robo porque porque hay muchas empresas que se inscriben como consorcio o empresas personas jurídicas que tienen los nombres igualitos ya igualitos 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 ya y podemos estar buscando información errónea y de repente no es la información que nosotros necesitamos para una investigación ok por eso la recomendación que nosotros siempre damos es conseguir el número de robo del proveedor a quien yo estoy investigando acá voy a entrar a cualquier proveedor ya y quiero que ustedes puedan observar que por ejemplo esta plataforma ya esta plataforma nos brinda importante información si está vigente en caso no esté vigente por ejemplo acá este ese proveedor está vigente y es proveedor de bienes y servicios si no estuviera vigente te saldría acá no vigente y te saldría en gris ni siquiera en verde ok tengo los datos generales del proveedor ya estos datos son arrastrados de su NAT felizmente las páginas o se puede arrastrar información de su NAT en el caso de proveedores del estado y por ejemplo si acá aparecería como estado inactivo automáticamente su ficha como proveedor y su posibilidad de contratar con el estado estaría nula ya no sería posible entonces es muy importante eso me ofrece información muy importante sobre la conformación societaria en el caso de personas jurídicas y en el caso de el mayor número de actos de contratación irregular siempre se ve en la conformación societaria donde donde se quiere ocultar la participación de alguien por ejemplo en el caso del congresista Merino su hermana creo no recuerdo muy bien mejor para no equivocarme no recuerdo muy bien su hermana era parte de una empresa que estaba tenía contratos con el estado ya y su hermana formaba parte de los órganos de administración de una empresa y también tenía participación societaria en una empresa ya pero seguía contratando con el estado pese a la existencia de la imposibilidad de hacerlo porque ella estaba comprendida dentro del artículo 11 en el caso de Vizcarra también se vio que los primos creo el primo el hermano también estaba contratando con el estado pese también estar inmerso en la en el artículo 11 que le prohibía contratar con el estado entonces con esta plataforma también los operadores logísticos los del órgano encargado de contrataciones tienen la obligación de vigilar y de revisar esta plataforma antes de dar el visto bueno para la suscripción del contrato esta es una plataforma pública a la cual todos y todas podemos tener acceso y ustedes aquí por ejemplo en la conformación societaria en el tema de los representantes y de los órganos de administración pueden hacer una revisión mucho más minuciosa de quienes están contratando con el estado a través de una figura de persona jurídica en este letrero donde se dice no se pueden validar los datos posibles de impedimento cuando se detecta ya por sistema cuando se detecta que una empresa tiene algún pariente vinculado un pariente de congresista presidente o de ministros vinculado a una a una a una empresa aquí aparece un letrero en rojo un letrero en rojo que te dice se detecta que este existe impedimento establecido en el artículo once de la ley te aparece en rojo entonces tú ya tienes una alerta en esta sección aparecen las sanciones que pueden aplicarse a este proveedor por ejemplo este proveedor seguramente es muy nuevo por eso no tiene sanciones en el tribunal de contrataciones no tiene penalidades aplicadas no está inhabilitado por mandato judicial y tampoco tiene inhabilitación administrativa ya entonces por ejemplo ahí está súper interesante acá también la experiencia del postor si yo quiero ver con quiénes ha contratado este proveedor puedo ingresar bueno acá no aparece ninguna lista pero yo les invito que ustedes consigan un RUC de algún proveedor y que hagan esta búsqueda aquí les va a salir por ejemplo todos los contratos el historial de contratos de este proveedor con otras entidades públicas y los montos de contratación y también les va a salir el monto de penalidades que quizás se le haya aplicado por contrato y aquí está su constancia ok quiero que alguien levantó la mano una pregunta sí puedes hacer tu pregunta pero por favor breve y ceñida al tema del buscador de proveedores ok cecilia y para contratar con el estado una empresa tiene que tener un tiempo de formación determinada porque nos sorprende mucho que en cada obra en cada situación de reactivación económica modificación lo que fuera surgen empresas que nuevas por ejemplo van a tratar un tema del río piura y de pronto mi empresa pues se llama río piura región no sé una cosa así eso tiene algo que ver por favor nos podrías explicar no no tiene ok no tiene nada que ver el no tiene nada que ver el tiempo de inscripción en el registro nacional de proveedores ya el único requisito que establece la ley es que estés inscrito y que cumplas con las características técnicas y yo aquí sí les pido que por ejemplo tengan mucho cuidado al analizar a las empresas porque hay empresas ya hay ejecutores y consultores de obra que no quieren meterse para nada en contratar con el estado porque el estado es el mejor comprador pero el peor pagando ya entonces tienes un montón de problemas entonces ¿qué sucede? ya cuando son obras envergadura y ven que hacen su análisis costo-beneficio ven que pueden tener alguna ganancia recién se inscriben en el registro nacional de proveedores para poder concursar en procedimientos de este tipo entonces al momento de hacer la inscripción el OCE revisa que tenga experiencia ya que tenga experiencia en determinados rubros para darle una categoría específica ya y cuando el OCE revisa la experiencia el OCE no revisa si es que tú has realizado contrataciones dentro del Perú ¿por qué? porque hay empresas extranjeras que también se inscriben como ejecutores de obra y que tienen obras en el extranjero y que acreditan ya con documentos apostillados traidos del extranjero con fotos con todo que han ejecutado obras fuera del país porque son empresas extranjeras constructoras extranjeras ya el tiempo de inscripción no tiene nada que ver porque yo puedo ser un proveedor que de repente como ahora no se esté ejecutando obra obra privada y yo como empresa veo que necesito necesito seguir ejecutando obras para mantener a mi personal recién me inscribo en el registro nacional de proveedores y resulta que yo tengo una experiencia de 50 años ¿ya? y tengo una experiencia magnífica ejecutando obras no solo dentro del país sino también en el extranjero pero que recién me estoy animando a inscribirme en el registro nacional de proveedores en el Perú ¿ok? entonces hay que evaluarlo hay que revisarlo bien hay que investigarlo más ¿ya? lo que sí como tú dices ¿no? hay empresas que se crean de la noche a la mañana para postular un procedimiento específico y sí suele pasar suele pasar es uno de los casos también que nosotros hemos visto de manera recurrente no solamente en Piura sino en otras regiones en las cuales tenemos incidencia con otros proyectos ¿ya? que hemos visto que había un proveedor que se inscribía hoy día y el proceso de contratación directa era mañana ¿ya? y a nosotros nos parecía súper raro pero decíamos ¿cómo hacemos? ¿cómo analizamos? ¿cómo lo investigamos más? para ver si hay algo irregular entonces sí levantábamos siempre las orejas y analizábamos y buscábamos toda la información posible del proveedor que a nosotros nos parecía raro que es lo único que como ciudadanos y ustedes como periodistas pueden hacer ¿no? si es que algo está viéndose mal y está oliendo mal hay que ponerle los ojos y hay que investigar ¿ya? pero lamentablemente no es un impedimento de acuerdo a los requisitos legales al cumplimiento legal que tú estés inscrito un día antes ¿ya? Cecilia Mayra Amaya hace la consulta si la inscripción es por única vez o se renueva cada año no en el caso de bienes y servicios es vigencia indeterminada en el caso de ejecución y consultor o de obras también tienen vigencia indeterminada pero actual y tienen la obligación de actualizar sus datos de manera permanente ¿ok? ¿ya? ¿y por qué? no sé si ustedes recuerdan que antes del 2017 tenías que inscribirte y tenías que y tu inscripción duraba solo un año entonces tenías que pagar la tasa e inscribirte nuevamente ¿ya? y eso implica una carga adicional al proveedor sea persona natural o jurídica del pago para acceder a para acceder a este por ejemplo para acceder a ser proveedor del estado entonces el legislador cuando revisó el tema de la inscripción anual porque antes del 2017 te inscribías y te renovabas tu inscripción cada año dijeron que no pues que eso es ponerle una carga adicional a los proveedores del estado y estás desincentivando la participación de más proveedores en los procedimientos de contratación ¿por qué? porque por ejemplo la inscripción era de 94 soles 160 soles en el caso de bienes y servicios entonces cada año estar inscribiéndote con 160 soles son 160 soles o sea es un monto considerable y en el caso de proveedores de bienes y servicios era algo de 500 soles 250 soles la verdad no recuerdo porque es antes del 2017 pero el monto sí era considerable entonces se analizó y se revisó y se dijo también que estar inscribiéndote de manera constante cada año implicaba un gasto adicional una carga innecesaria a las personas sean personas naturales o jurídicas ¿por qué? en el caso de proveedores por ejemplo tienes que presentar documentos de registros públicos copia de los cuadernos de matrícula de acciones tienes que presentar un montón de documentos si eres empresa extranjera por ejemplo tienes que presentar documentación si está en otro idioma traductor oficial si es un documento emitido en el extranjero tiene que estar apostillado y todo eso tiene un costo tiene un tiempo y estar presentándole todos los años un drama la vigencia es indeterminada a partir del 2017 en el caso de obras y consultoría de obra ejecutor y consultor de obra si tienes que presentar algunas actualizaciones porque recuerden que en el caso de ellos existe el tema de sus clasificaciones ya clasificaciones que les permiten ejecutar determinadas obras y también les aumenta les aumenta también la posibilidad de contratar por ejemplo los ejecutores de obra tienen ay se me olvidó ahorita el término ay sí 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 se me fue tienen su capacidad mínima de contratación ya tiene la capacidad mínima de contratación y su capacidad máxima de contratar capacidad máxima de contrat mínima máxima de contratación perdón ya entonces por la experiencia que tienen por ejemplo si yo soy un ejecutor de obra que he ejecutado solamente un par de obritas en el sector privado cuando yo realizo mi inscripción me dan una capacidad máxima de contratación ya por ejemplo me ponen mil soles estoy diciendo es hipotético es diferente la regla para determinar la capacidad máxima de contratación ya mil soles entonces yo solo puedo postular a las obras cuyo límite sea mil soles ya y tengo que actualizar constantemente para que mi capacidad máxima de contratación se incremente ok es por eso que en el caso de ejecutores y consultores de obra este ellos siempre procuran estar actualizando sus documentos en el registro nacional de proveedores para que se les incremente su capacidad máxima de contratación ok espero haber absuelto sus consultas a ver vamos a ver de repente acá encontramos algún proveedor que aparezca en la lista roja no no tenemos creo no no hay no hay datos yo siempre ponía de ejemplo una empresa voy a ver si sigue esta empresa y me salía el letrero rojo miren por ejemplo acá esta empresa ya te dice con impedimentos para contratar según el artículo 11 ya y acá por ejemplo si yo quiero ver me dice la fuente es el jurado nacional de elecciones entonces algún miembro de esta empresa tiene que estar vinculado con algún congresista algún este algún ministro debe debe haber debe haber el sistema debe haber detectado algún impedimento por ejemplo miren esta empresa tiene 18 sanciones si yo quiero ver por qué ha sido sancionado ingreso y aquí me sale sanción definitiva inhabilitado ah está inhabilitado ya definitivamente entonces si quiero leer la resolución no no me sale la resolución pero acá está el número de resolución no pero igual teniendo el número de resolución yo ya lo puedo buscar en la plataforma del tribunal de contrataciones del estado ya miren por ejemplo acá es presentación información inexacta inexacta vieron tiene varias sanciones por presentación de información inexacta o sea es una persona acostumbrada a presentar información inexacta o falsa para realizar sus contrataciones ya quería que vean eso en este buscador de proveedores del estado la verdad a mí me da muchísimo gusto porque en su momento yo laboraba en OCE y ayudamos a construir esta plataforma como una plataforma de datos abiertos no es perfecta obviamente quizás hay varias cosas que que podrían incluirse pero es una plataforma muy buena para el tema de investigación ok seguimos ahora si entrando un poquito más al tema de la contratación pública la contratación pública como ya les había adelantado se realiza en tres fases actos preparatorios procedimientos de selección y ejecución contractual en la etapa de actos preparatorios esta etapa tiende a ser reservada no tenemos una plataforma en donde se exhiba toda la información de esta etapa ya pero si podríamos solicitar los documentos a través de una solicitud de acceso a la información ok en el caso de perdón en el caso de procedimientos de selección esta etapa se realiza en la plataforma del CEASE y en el tema ejecución contractual también no tenemos aún aún pero si se está trabajando en una plataforma para que se pueda mapear ya o se pueda este se pueda mapear toda la ejecución contractual ok ojalá que se logre nos dicen que en la versión 4 del CEASE ya se está buscando introducir la posibilidad del mapeo ya la posibilidad del mapeo de la ejecución contractual ok en especial para obras y en obras se ha avanzado bastante por ejemplo ahora tenemos el cuaderno de obras digital que es bastante interesante y también ayuda a hacer el seguimiento en el caso de ejecución de obras y supervisión de obras vamos a tocar esto bastante rápido en la etapa de actos preparatorios tenemos varias acciones o varias actividades varias actuaciones por ejemplo el inicial es la elaboración del PAC que ya habíamos hablado el plan anual de contrataciones de duración de un año la formulación del requerimiento que lo vamos a ver en un momento la indagación del mercado la generación de un expediente de contratación la designación del comité de selección que también ya hablamos de eso y la elaboración de las bases administrativas el requerimiento como también ya les había adelantado es una descripción al detalle del bien del servicio que uno va a comprar lo elabore la usuaria y actualmente de acuerdo a las fichas de gasto del MEF elaborados también por el MEF se requiere que se especifique en la elaboración del requerimiento cuál es la finalidad pública que se va a cubrir o que se va a cumplir en el requerimiento asimismo también se pide pero eso es una ficha MEF para obtener el presupuesto la autorización del presupuesto que se detalle qué brecha qué brecha se está cerrando con la contratación de ese servicio de ese bien o de esa obra ya esto a raíz de todas las denuncias que realizó la prensa de la construcción de obras que no tenían ningún sentido yo no sé si ustedes recuerdan el monumento al choclo el monumento a la papa la construcción de un de un estadio en un centro poblado en el cual no tenían agua ni desagüe la población era de solamente 1500 personas y su estadio era un estadio tipo del estadio nacional para 30.000 40.000 personas que no tenían ningún sentido ahora si a raíz del año 2017 si se busca que el requerimiento incluya qué brechas se está cerrando con esa contratación y cuál es la finalidad pública que se cubre con esa compra pública ok el requerimiento tiene que tener la cantidad la calidad las condiciones y todas las características posibles que te ayuden a contratar ok en el caso de bienes se llama especificaciones técnicas en el caso de servicios términos de referencia y en el caso de obras expediente técnico y al fin y al cabo es el requerimiento ya sino que recuerden que las normas las redactan por lo general abogados y los abogados tendemos a hacer las cosas complicadas en lugar de llamarse requerimiento para todo no bien especificaciones técnicas servicios términos de referencia y obra expediente técnico ya no sé por qué pero así es tendemos a hacerlo todo más complicado y acá sí me quiero detener un ratito porque a mi parecer y al parecer de muchas personas que vemos y estudiamos el tema de contratación pública el requerimiento es uno de los documentos más importantes que se puedan elaborar en el procedimiento de contratación ya requerimiento me refiero a expediente técnico a expediente técnico especificaciones técnicas y términos de referencia para hacerlo concreto ok por qué en el segundo párrafo ustedes ya leen que debe contener la cantidad la calidad las condiciones y todas las características que me permitan realizar la contratación y aquí nosotros en el proceso de de análisis de información hemos revisado un sinfín de requerimientos ya y aquí empieza el problema ¿por qué? porque muchos de los funcionarios que están en áreas usuarias ya no saben elaborar requerimientos ¿ya? una vez encontramos un requerimiento en el cual se solicitaba la compra de lapiceros así compra de lapiceros y cuando tú revisabas decías entonces si el proveedor ve compra de lapiceros te puede traer lapiceros rojos lapiceros negros lapiceros azules morados amarillos multicolores ¿verdad? ¿por qué? porque el bien que se quería comprar en ese momento no estaba descrito al detalle porque para comprar lapiceros yo tendría que describir necesito lapiceros azules de plástico o de repente necesito lapiceros de cartón corrugado necesito lapiceros este lapiceros de bambú o sea hay diferentes materiales con los que se elaboran los lapiceros tengo que decir si es de punta fina punta gruesa ¿ya? tengo que decir si quiero un lapicero de tinta líquida tinta sólida ¿ya? tinta que aguanta el agua tinta que no traspasa el papel entonces tengo que hacer todos esos requerimientos si quiero lapiceros por ejemplo de esta dimensión yo no sé si ustedes lo pueden ver este es un artesco ¿ya? delgado que cabe en mano ¿ya? pero también pueden existir lapiceros súper gruesos que de repente son mucho más incómodos de agarrar tengo que describir al detalle qué es lo que voy a necesitar y lamentablemente les estoy dando un ejemplo que es de la vida real un requerimiento tan vano como es lapicero tenía otro caso en Ancash ¿ya? donde se compraron escobas y al igual que el caso de los lapiceros no se había descrito qué tipo de escobas ¿para qué? te decía en el requerimiento se requiere la compra de este quinientas escobas para limpieza pública todos hemos limpiado nuestra casa ¿verdad? y sabemos que existen escobas de paja escobas de cerdas cerdas de plástico cerdas de fibra no sé hay como cincuenta variedades de escoba ¿ya? cerda gruesa cerda ancha este el tipo de palo de la escoba por ejemplo yo recuerdo mucho que en el caso de Ancash las señoras que realizaban porque en su mayoría eran señoras que realizaban el tema de limpieza pública eran súper bajitas más del metro cincuenta creo que la más alta metro cincuenta un metro cincuenta y cinco ¿ya? y habían pedido unas escobas con un mango sumamente ancho que las señoras no podían agarrar porque era sumamente ancho y sus manitos que eran pequeñas no podían agarrar bien el palo de escoba y les generaba callosidad en la mano ¿ya? este encima las escobas eran sumamente largas medían más el palo medía creo que más de un metro cincuenta entonces les generaba muchísimo problema tener acceso y movilizar las escobas en sus carritos para hacer limpieza pública entonces todas esas consideraciones todos esos detalles se tienen que tener siempre en cuenta al momento de realizar el requerimiento ¿ok? al momento de realizar el requerimiento el requerimiento no es un papel simple en el que te llega necesito lapiceros necesito escoba necesito construir un hospital ¿ok? necesitas construir un hospital ¿dónde va a estar ubicado? ¿por qué? dependiendo de dónde va a estar ubicado también se tiene que elegir el material ya lo hemos comentado no es la misma mezcla de cemento para la construcción de un hospital en la costa de Piura como en la sierra de Piura el techo debe tener distintas características ¿ok? el suelo tiene distintas características el nivel de cimiento y Geli me va a entender bien porque Geli es ingeniera civil ¿ya? el suelo y los cimientos y las columnas deben tener otro tipo de características dependiendo de la zona donde se está construyendo es por eso que el requerimiento es muy importante muy importante el requerimiento se encuentra dentro de las bases administrativas y también es un documento público pero que lamentablemente no lo vemos en el proceso de su construcción sino lo vemos ya en la segunda fase del proceso de contratación pública que es en el procedimiento de selección ¿ok? siguiente bueno la indagación de mercado que es sumamente sencillo la indagación de mercado lo que se hace es investigar ¿ya? investigar algunas cuestiones que me van a permitir ir a mí por ejemplo o a logístico definir el valor referencial y el valor estimado y estos dos términos de verdad que también son innecesarios porque el valor referencial y el valor estimado es lo que nos va a costar la contratación ¿qué es lo que nos va a costar? lo que cuesta la compra de los lapiceros lo que cuesta la compra de las escobas ¿ok? también nos va a determinar la pluralidad de postores porque recuerden que en una contratación pública la contratación pública es libre o sea pueden postular todos los proveedores inscritos a nivel nacional no solamente los que estén domiciliados en Piura ¿ok? entonces también en la indagación de mercado los miembros del órgano encargado de las contrataciones tienen que hacer un análisis a nivel nacional ¿ok? de todos los proveedores que existen en el mercado nacional ¿ok? las marcas y también la posibilidad de distribuir la buena pro ¿ya? y qué tipo de procedimiento de selección va a ser dependiendo del costo ¿ok? acá muy importante en el requerimiento en ningún documento del procedimiento ningún documento que esté dentro de los actos preparatorios se puede hacer referencia a marcas ni a patentes ¿ya? existen excepciones sí pero son muy específicas pero no se puede hacer referencia a marcas ni patentes y acá un caso muy interesante que sí se ha vivido que siempre ha sido noticia por ejemplo en la contratación o en la compra de la leche que se da en los comedores populares ya en los comedores y con las señoras del vaso de leche ¿no? la municipalidad está a cargo de comprar todos los bienes para entregárselos a las señoras del vaso de leche hace unos años yo no recuerdo si es el 2015 2012 no tengo muy bien la fecha se produjo una protesta ¿ya? de las señoras del vaso de leche porque una contratación realizada acá en la ciudad de Lima en Villa El Salvador se había comprado leche bonlé y no leche gloria y las señoras estaban acostumbradas a recibir leche gloria ¿ya? entonces cuando se les explicó que no se les podía dar leche gloria porque no habían ganado el procedimiento de ese procedimiento de contratación las señoras hicieron toda una protesta y fue una noticia ¿ya? y ahí siempre hay que tener mucho cuidado porque recordemos que la contratación tiene que ser beneficiosa para el Estado y beneficiosa también para para el usuario ¿no? para la ciudadanía y el Estado tiene que cuidar el tema de la calidad y precio ¿ya? en el caso que yo les comento cuando se hizo un análisis de calidad del bien por ejemplo de la leche ambas leches tenían las mismas características este nutricionales sin embargo la leche gloria es más rica ¿no? más rica sabe mejor y la leche bolet es un poquito más aguadita ¿no? porque tiene otras características pero ambas cumplían con las características nutricionales que exigía la norma en ese momento ¿no? la norma de la bolsa de alimentos pero lamentablemente a veces los ciudadanos no entienden este tipo de situaciones es por eso que siempre se tiene que indagar muy bien y en este en este en este caso la prensa hace un trabajo muy importante de información y educación ¿ok? el valor estimado y el valor referencial es el costo de lo que nos va lo que nos va a costar la obra el servicio el bien en el caso de valor estimado este es para la compra de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de obras y consultoría de obras acá una aclaración el valor estimado en bienes y servicios siempre es público ¿ya? siempre es público y lo vamos a poder observar en el SEACE en nuestra próxima sesión que siempre aparece en las fichas del SEACE y en las fichas del procedimiento de selección mientras que el valor referencial es reservado ¿ok? tiene una etapa de reserva en la cual los proveedores que van a participar en el procedimiento de contratación en el caso de obras y servicios de obras no van a saber cuál es el costo o el dinero que ha destinado la entidad para la ejecución de una obra o para la consultoría de obra ¿ya? no tiene mucho sentido porque el PAC tiene unos costos estimados registrados ahí de lo que se va a gastar en el año así que los proveedores más o menos pueden ir a ese documento para ver los costos de una obra y hacer sus propuestas económicas en función de esos precios ¿ya? y también no es positivo bueno tiene sus dos lados ¿no? no es tan positivo porque al momento de tener reservado reservado el valor referencial y que no sea público también se presta a que se direccione de una u otra manera la contratación de un determinado proveedor ¿por qué? porque de repente el proveedor tiene amiguitos dentro del órgano encargado de contrataciones que le pasan el dato de cuál es el monto destinado para la ejecución de una obra ¿ya? y ¿qué hace? va a presentar su oferta económica muy similar a lo que la entidad ha estimado puede gastar ¿ya? así que tiene sus pros y sus contras la gente que estaba a favor de que el valor referencial sea reservado sea secreto por decirlo así tenga un grado de reserva decía que no que era positivo que no sepan para que puedan ofertar de manera libre y considerando los costos reales de una ejecución de una obra pero sin embargo en la práctica se ha visto que los proveedores pueden conseguir esa información de manera irregular pero también de manera regular viendo el PAC no tiene no tiene mucho sentido ¿ya? ah ya acá me olvidaba mencionarles que el valor referencial bueno ¿cómo se saca el valor referencial? cotizaciones ¿ya? se piden cotizaciones a los proveedores que estén inscritos en una base de datos en una agenda muchas de las entidades públicas tienen una agenda o un directorio de proveedores con los que ya normalmente contratan y les piden las cotizaciones una estructura de costos que de repente deviene de un estudio más especializado por ejemplo en la elaboración del expediente técnico el proveedor que te esté elaborando el expediente técnico ya hace un estudio de estructura de costos viendo materiales o sea hacen todo un análisis económico y ellos ya realizan todo el estudio vinculado a cuánto va a ser el costo aproximado de una obra catálogos porque existen también documentos o catálogos que tienen otras entidades y que comparten más o menos los precios que se van a que se tienen de determinados bienes esto es más común en bienes precios históricos por ejemplo el órgano encargado de las contrataciones todos los años compra papel todos los años compra lapiceros hay bienes que se compran de manera regular entonces tienes un precio histórico de repente el año 2010 me ha costado un sol 2011 un sol 50 entonces ya tienen un precio histórico de cómo han estado comprando un determinado bien que se compra normalmente y a través del CEAS yo como operador logístico de repente puedo revisar a qué costo han estado comprando otras entidades públicas un mismo bien ¿por qué? porque hay cosas que normalmente todas las entidades compran todas las entidades compran computadoras todas las entidades compran papel papel a 480 grados algunos con ciertas características por ejemplo el poder judicial hace que todos los papeles del poder judicial tengan un sello de agua para que aparezca cuando le pones en la luz el sello de agua del poder judicial cuando miden sus sentencias sus resoluciones sus actos sus autos y hay algunas entidades que ya tienen algunas características para la emisión del papel por ejemplo el tribunal de contrataciones del estado imprime sus resoluciones en un papel especial para que no pueda ser falsificado fácilmente y tiene su lógica tiene sus consideraciones y justificación para tener un papel especial pero todos los años compra ese papel con esas características ¿ok? el expediente de contratación el expediente de contratación es el documento o conjunto de documentos donde están todas las actuaciones de la contratación desde la formulación del requerimiento ya con todo lo que ya les hemos explicado hasta el pago el último pago que se puede hacer o hasta la resolución del contrato hasta la finalización de esa contratación ¿ok? el órgano encargado de las contrataciones es el encargado de resguardar este documento el expediente de contratación ya lo único que hace es por ejemplo cuando ya se emiten ya se emite todo el requerimiento y el requerimiento está ok y con todo lo que hemos todos los documentos que acreditan los pasos anteriores por ejemplo el estudio de mercado la determinación del valor referencial o el valor estimado ya va armando el expediente y solo se lo entrega al presidente del comité de selección una vez que este haya sido este este haya sido este designado ¿ya? y lo mismo el presidente del comité de selección le va a devolver una vez que haya se haya consentido la buena pro le devuelve el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones ya y tiene que entregarle de manera intacta recuerden que en el estado no puede desaparecer ni un documento bajo responsabilidad en el estado no es como como nosotros ¿no? que de repente un cuaderno de apuntes ya no nos sirve a lo botamos o lo desaparecemos o lo quemamos ¿ya? en el caso del estado las entidades públicas no pueden destruir este destruir agrietar subsan no pueden sustituir también documentación ¿por qué? porque todo lo que va generando una entidad pública forma parte del acervo histórico de la nación por ejemplo para destruir información o documentación una entidad pública tiene que tener una autorización del archivo general de la nación ¿ya? y el archivo general de la nación emite una resolución con el detalle de los documentos que se están destruyendo a pedido de la entidad pública ¿ok? han que tenerlo muy en cuenta y hay documentos que se consideran intangibles o sea que por más que pasen los años siempre tienen que existir por ejemplo las resoluciones del tribunal de contrataciones son documentos intangibles y no pueden ser destruidos ¿ya? imagínense que un y tampoco se puede permitir el deterioro de estos documentos bajo responsabilidad del titular del entidad y esta también es considerada una falta grave es por eso que cuando nosotros presentábamos por ejemplo solicitudes de información y nos decían no, ese documento ya no existe ya fue destruido nosotros siempre presentábamos un documento y les decíamos ok, este documento ya fue destruido por favor pásenos la copia de la resolución del archivo general de la nación que autoriza la destrucción de ese documento ¿ya? y cuando les decíamos eso por ejemplo algunas entidades se ponían agilitos a buscar el documento porque saben que no pueden destruir documentación de una entidad pública ¿ya? bajo responsabilidad ¿ok? y aquí ya les puse la nota que el expediente de contrataciones es aprobado por el titular de la entidad o funcionario a cual le haya delegado esa función ¿ok? las bases del procedimiento las bases del procedimiento existen bases estandarizadas emitidas por el OCE por el organismo supervisor de las contrataciones del estado para un cada uno de los procedimientos que existen al momento ¿no? y estos y estas bases administrativas forman parte también de el expediente de contratación ¿ok? los procedimientos de selección que están vigentes actualmente son la licitación pública el concurso público normalmente para el tema de obras de ejecución de obras utilizamos la licitación pública o la adjudicación simplificada ¿ok? y concurso público para este para la contratación del supervisor de obra eso es una consultoría de obras ¿ok? ténganlo en cuenta porque seguramente su interés está vinculado simple a obras esos son los procedimientos vinculados a obras sin embargo también la adjudicación simplificada permite que puedas contratar la ejecución de obras o la contratación de un consultor de obras cuando los montos son inferiores no tengo la tabla actualizada de los montos ya lo voy a conseguir y se la facilitaré en la próxima sesión que tengamos para que lo puedan tener presente pero esta tabla emitida por el OCE también se actualiza cada año y depende mucho del monto de la UIT vigente en un año fiscal ¿ya? la selección de consultores individuales la comparación de precios la subasta inversa electrónica concurso de proyectos arquitectónicos y las contrataciones directas en el tema de contrataciones directas estas tienen sus propias características y se dan más que nada en dos situaciones cuando no existe más de cuando no existe más de un proveedor en el mercado del bien del servicio que yo quiero ejecutar o que yo quiero comprar ¿ya? o cuando se se enfrenta a una situación de emergencia por ejemplo en el tema del COVID-19 por la este por la situación sanitaria que vivimos mundialmente recuerdan que el año 2021 todas ya casi todas las contrataciones se realizaron a través de contrataciones directas por la situación de emergencia sanitaria que se vivía en ese momento ¿ok? yo les puedo dejar información para que ustedes puedan revisar cada uno de estos procedimientos pero como ya les dije los que están más vinculados a obra son la licitación concurso y adjudicación simplificada les estoy dejando más o menos en que consiste cada cada procedimiento ¿ya? todos estos procedimientos de selección cumplen todos estos todas estas actividades cada una es precluyente de la otra ¿ok? por ejemplo en las etapas tenemos y esto es en la etapa de este es en la etapa de procedimiento de selección tenemos las convocatorias y publicación de bases que lo vamos a ver realmente cuando revisemos el CEASE ¿ok? cuando revisemos el CEASE vamos a retomar esta parte de etapas para que ustedes puedan revisar y puedan este y puedan ver y sacar información de la plataforma y que lo puedan relacionar y vincular un poquito más ¿ya? entonces no nos aleatemos y lo vamos a tener pendiente para nuestra sesión del CEASE donde busco información de los procedimientos de selección en la segunda fase en la segunda etapa que es la fase de procedimiento de selección en el CEASE el CEASE es el sistema electrónico de contrataciones del estado construido en 2004 ya tiene información desde ese año sin embargo esta inició su inició su vigencia de manera paulatina en el año 2004 2005 hasta el año 2007 no todas las entidades publicaban información de sus contrataciones en esta plataforma en la actualidad es una plataforma en la cual todas las entidades ya publican todos sus procedimientos de contrataciones ya todas las entidades están las más chiquititas ha sufrido varias modificaciones ahorita tenemos la versión del del CEASE 3 que ya tiene vigencia hace bastantes años más o menos este está vigente desde el año 2014 13-14 más o menos en la que ya tiene vigencia el CEASE versión 3 ya es una plataforma también de datos abiertos bastante interesante tiene dos secciones tiene una sección pública y una sección segura en la sección segura solamente tienen acceso los usuarios CEASE ya que son funcionarios que trabajan en el órgano encargado de las contrataciones y los proveedores porque ahí es el espacio es el mercado es el espacio donde se van a presentar las ofertas la oferta y la demanda y donde van a competir los proveedores para ganar y adjudicarse una buena ¿ok? lo que vamos a revisar en nuestra próxima sesión es el CEASE en la zona pública no necesitamos más que una computadora con internet ese día para poder tener acceso a esta plataforma ¿ok? esto es más o menos lo que ustedes pueden ver esta es una ficha de procedimiento de selección donde podemos encontrar información de la entidad del tipo de procedimiento y la normativa aplicable ¿por qué? hay contrataciones que se hacen bajo otro sistema normativo por ejemplo PetroPerú tiene un sistema de contratación o tiene una norma de contratación pública distinta a la ley de contrataciones del estado en el tema de PRONA cuando existía el PRONA también PRONA tenía una normativa especial para la contratación pública ¿ok? entonces también en situaciones de emergencia o situaciones en las cuales se puede emplear normativa especial aquí donde dice norma aplicable donde dice norma aplicable puedes ver si esta contratación está bajo el marco de vigencia de la ley de contrataciones del estado el cronograma del procedimiento de selección que también es importante el cronograma te va a decir las fechas en las cuales se van a cumplir cada uno de los pasos que se va siguiendo en un procedimiento de selección ya los datos del procedimiento de selección por ejemplo el valor estimado ya y acá aparece ¿por qué? porque el objeto de contratación es un bien si fuese una obra sería un valor referencial y esta información no aparecería ok acá información también como ustedes pueden ver tiene diferentes rubros temáticos en cada uno de los rubros temáticos vamos a encontrar información que vamos a explorar en la siguiente actividad la fase del procedimiento de selección culmina de tres formas ya el procedimiento de selección va a terminar con el otorgamiento de la buena pro la norma te dice con el otorgamiento de la buena pro sin embargo te dice una vez otorgada la buena pro tenemos un plazo de ocho días que es en el caso de licitación pública y concurso público de ocho días para el consentimiento de la buena pro en ese lapso de ocho días por ejemplo yo gané la buena lugar Geli puede presentar una apelación y con eso cortas ya cortas el consentimiento de la buena pro si en esos ocho días no ha habido presentación de recursos de apelación ni nada el contrato ya el contrato se puede perfeccionar ya que este se ha producido el consentimiento de la buena pro una vez que se ha producido el consentimiento de la buena pro el proveedor tiene que presentar documentación para poder suscribir el contrato y con eso con la suscripción del contrato que no es otra cosa que firmar el contrato se perfecciona la contratación y se inicia ya el nuevo la nueva fase que es el de ejecución contractual justo en esta fase cuando se da el consentimiento de la buena pro el comité de selección le regresa el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones para que verifique la veracidad de los documentos que ha presentado el proveedor ganador a través de un procedimiento que nosotros denominamos procedimiento de fiscalización posterior que no es otra cosa que verificar la veracidad de los documentos que esté presenta para firmar el contrato en muchos casos identificamos la presentación de documentación falsa entonces ¿qué hacemos? lo elevamos al tribunal de contrataciones para que imponga la sanción respectiva se da la cancelación del procedimiento recordemos que el titular de la entidad puede declarar la nulidad del procedimiento por X razones así que esa situación hay que revisarla de manera bastante juiciosa y ser bastante curioso para revisar las resoluciones por las cuales se cancela un procedimiento ahora si el titular de la entidad cancela un procedimiento de selección ¿qué pasa? la entidad pongámonos en un caso que solía pasar que cancelaban normalmente los procedimientos de selección porque el proveedor que ganaba no era el amigo o la persona que ya se tenía mapeada para que gane entonces ¿qué pasaba? cancelaban el procedimiento de selección y volvían a convocar hasta que gane el favorito ¿no? entonces a raíz de la norma del decreto mejor dicho de la normativa actual vigente se incluyó dentro de la ley de contrataciones la obligación de contratar ¿ya? tanto la entidad como el proveedor una vez producido el consentimiento de la buena pro están obligados a contratar ambos ¿ah? antes con el decreto legislativo 10 17 antes del 2017 la entidad podía declarar la anulidad cancelar el procedimiento y no pasaba nada ¿ok? pero después ya con la entrada en vigencia de la 30.225 después del 2017 en abril del 2017 se incluye esto que es muy importante ¿por qué? porque cambia toda la dinámica de la contratación como ahora la entidad tiene la obligación de contratar y el proveedor también pasa que ambos tienen sanciones si es que no contrata la entidad si es que no contrata ¿ya? ¿qué pasa con la entidad? no puede volver a contratar ese procedimiento de selección en el año fiscal es como que se te castiga tú no compraste los lapiceros declaraste nulo el procedimiento sin una razón lo siento no más no puedes volver a convocar ese procedimiento para la compra gané pero no ya no quiero firmar el contrato lo dejamos acá no firmemos tampoco ¿qué pasa? la entidad tiene que comunicar tiene que comunicar está obligada a comunicar al tribunal de contrataciones para que se le imponga una sanción lo general por lo por lo general perdón por lo general se le impone una sanción monetaria una multa al proveedor que no contrata ¿por qué? ¿por qué se el hecho de realizar todos los actos preparatorios y todo el procedimiento de selección es manejar logística muy grande un procedimiento de selección una licitación pública demora por lo menos unos tres cuatro meses ¿ya? y son tres cuatro meses que el estado está invirtiendo dinero para que se pueda lograr una contratación pública ¿ya? entonces con la finalidad de volver más eficientes estas etapas es que se impone y se incluye en la normativa actual el tema de la obligación de contratar de ambas entidades ¿ok? y otro también se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable de la entidad como les decía lo mismo si la entidad deja sin efecto la buena pro se le sanciona la entidad y no puede volver a contratar no puede volver a convocar ese procedimiento de selección y claro se pierde el presupuesto no necesariamente pierde el presupuesto sino que no puede convocar ese procedimiento de selección durante ese año fiscal ¿ok? entonces espero que esté todo bien la ejecución contractual es la fase en la cual ambas partes la entidad y el estado tienen que cumplir todas sus prestaciones sus obligaciones si tú has ganado eres ejecutor de obra y has ganado la ejecución de obra tienes que construir el colegio el hospital la carretera la vereda el puente que figura en las bases administrativas ¿ok? si he comprado un bien por ejemplo lapiceros estás en la obligación de suministrar el bien o de prestar el servicio ¿ok? esa es la fase ejecución contractual inicia ¿con qué? con la suscripción del contrato firmas el contrato y a partir del día siguiente de la firma del contrato salvo pacto en contrario inicia la etapa de ejecución contractual en el caso de obras no inicia por lo general no inicia el día siguiente porque hay algunas condiciones que se deben guardar para el inicio de la ejecución contractual uno de ellos es por ejemplo el saneamiento físico legal de los terrenos donde se va a ejecutar una obra ya así que hay tener en cuenta eso muchas veces las entidades lanzan la ejecución de la obra sin tener los documentos de saneamiento físico legal de las propiedades y eso es algo muy recurrente y eso también tiene que ser expuesto porque es una de las debilidades de las entidades ya la finalidad de la norma es que tú como entidad ya tengas saneado absolutamente todo para que recién lances un procedimiento de selección ¿ya? ¿Para qué? Para que aproveches al máximo y que sea más eficiente el tiempo que se esté empleando para una contratación pública ¿ok? Los requisitos para la firma del contrato como ya les dije RNP vigente no estar impedido no estar inhabilitado tener la especialidad que requiere haber ganado la buena pro que se haya dado el consentimiento de la buena pro además el proveedor tiene que presentar algunos documentos por ejemplo su constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado el proveedor tiene que presentar sus garantías las garantías para la en el caso de obras las garantías para poder ejecutar las obras existen dos tipos de garantías que son la garantía de fiel cumplimiento ya que puede ser una carta fianza que emiten los bancos o una póliza de caución que es el documento de garantía que emiten las entidades de administración de fondos de jubilación ok si tú has ganado la buena pro y estás consorciado con otro con otro son varias empresas que sean varias empresas chiquitas que sean consorciados se han unido para ganar una buena pro que es lo normal tienes que presentar el contrato de consorcio tus cuentas tu código de cuenta interbancaria tienes que presentar si eres una empresa extranjera tienes que presentar los documentos traducidos apostillados etcétera con todos los requisitos que establece la norma ok que contiene que contiene el contrato el contrato contiene las bases administrativas integradas por ejemplo por si acaso la oferta ganadora ya va a contener el requerimiento también las bases dentro de las bases se contiene las bases ya contienen el requerimiento ahí está detallado absolutamente todo las bases también contienen parte del contrato porque las bases integradas o las bases administrativas son las reglas de juego con las cuales se está participando en un procedimiento de contratación entonces las bases las bases es el documento fundamental si uno quiere aprender de contratación pública tiene que revisar las bases ya tiene que revisar las bases necesariamente porque es el documento que te ayuda a conocer de contratación pública ya la fase de ejecución contractual va a culminar con el pago correspondiente en el caso de bienes y servicios y en el caso de obras con el consentimiento de la última liquidación de pago ya obviamente que con la entrega de obra etcétera con este el cuando rompen el champán no sé todas las entidades tienen la tienen la costumbre de invitar al presidente invitar a todos los altos funcionarios congresistas de la región para romper el champán y dar por inaugurada una obra lo cual no te garantiza que esté culminando la fase de ejecución contractual por ejemplo en el caso de la costanera la costanera ya se está usando pero formalmente esa obra todavía no ha culminado ¿ya? ¿por qué? porque existe un comité se ha conformado una comisión especial para la recepción de esa obra ¿ok? y también la fase de ejecución contractual puede concluir por la resolución del contrato puede ser que el proveedor no sé está incumpliendo con alguna de las prestaciones que se ha obligado entonces la entidad después de seguir el procedimiento de notificación con cartas notariales puede resolver el contrato con la justificación debida y siguiendo el procedimiento que determina la ley ¿ya? entonces también la ejecución contractual puede culminar a través de la resolución del contrato si se produce la resolución del contrato en el caso de obra se tiene que volver a convocar un procedimiento de selección pero solo por lo que quede pendiente de ejecutar ¿ok? la solución de controversias nosotros en la ley tenemos dos formas de resolver las controversias que puedan surgir en materia de contratación pública el primero es la conciliación que la verdad no funciona en el Perú ¿por qué? porque la gente no en materia de contratación no cumple con las obligaciones o no cumple con los compromisos que a los que se compromete y la conciliación es eso la conciliación es sentarte en una mesa con un conciliador y ambas partes comprometerse a hacer algo entonces por lo general la conciliación en materia de contratación pública no funciona tenemos el arbitraje el arbitraje que se ha vuelto un proceso bueno es un árbitro o un tribunal arbitral quien va a solucionar las controversias que hayan surgido al momento del procedimiento de ejecución contractual el arbitraje se ha tornado en un minijuicio ahora se pensó como un mecanismo ágil y rápido para solucionar las controversias sin embargo actualmente un arbitraje no dura menos de un año en el Perú ya un año y eso es terrible porque un arbitraje debería durar un mes dos meses porque son procedimientos sumamente ágiles y nuestros arbitrajes duran años lo que provoca la paralización de obras y también provoca que las entidades que bueno que los ciudadanos no tengamos acceso a infraestructura buena en el caso de obras ya porque estamos ahí viendo infraestructura inacabada muchas veces pero también implica que los costos que los costos que sean destinados para la ejecución de una determinada obra se incrementen exponencialmente ¿por qué? porque muchas veces las entidades son poco objetivas y racionales al momento de generar las controversias con determinadas entidades públicas nosotros hemos visto casos en los cuales por ejemplo un contratista solicitaba ampliación de plazo por una situación que ameritaba ampliar el plazo porque ni la entidad ni el contratista tenía la culpa sin embargo la entidad le decía no entonces eso generaba una controversia la paralización de una obra y posteriormente el conflicto la resolución del contrato y el conflicto y el conflicto entre ambas partes y esto es algo de nunca acabar ¿no? y también tenemos la junta de resolución de disputas que solamente es para obra que es una mesa técnica que busca que no se produzcan las paralizaciones de obra cuando se produzca una controversia en medio de una ejecución de obra ¿ya? no ha tenido el impacto que se esperaba no ha tenido la no ha tenido la importancia que se esperaba en materia de contratación pública en especial en obras lamentablemente pero es una buena opción para evitar el arbitraje y para evitar también la conciliación ¿por qué? porque mientras la junta de resolución de disputas es una mesa técnica que va intentando solucionar la controversia pero la obra se sigue ejecutando ¿ya? que eso es importante en el caso por ejemplo de la reconstrucción con K mejor dicho en el caso de los Juegos Panamericanos en estos contratos NEC que son los nuevos ¿ya? contratos este internacionales tiene también esta figura de la junta de resolución de disputas pero tiene otro nombre ¿ya? que busca eso ¿no? que busca que las obras se sigan ejecutando y nosotros por cuerda separada vamos solucionando nuestro problema es algo más ventajoso pero también es algo mucho más costoso ¿ya? muchísimo más costoso entonces este bueno se espera que estas soluciones de controversias en obras o que la norma establezca otras medidas para evitar el tema de las paralizaciones ¿ok? creo que eso es todo muchísimas gracias la verdad he volado para no tenerlos más de dos horas acá en un tema bastante complejo espero que hayan atendido y no sé si tienen alguna consulta o en todo caso nos volveríamos a ver el 11 de junio ¿verdad Kelly? ¿Hola? Kelly creo que está ahí Kelly creo que nos volví aquí estoy creo que nos volvíamos a ver el 11 de junio o si no también el material que Kelly les va a proporcionar ahí tiene mi correo electrónico por si tienen alguna duda y ya nos estaríamos viendo el 11 de junio no sé si tienen alguna solo para recordarles Ceci que en el chat se les proporcionó el enlace para que registren su asistencia ok muchas gracias entonces no sé si tienen alguna duda o ya nos podemos despedir y nos vemos el 11 de junio gracias Rolando gracias entonces ya nos despedimos y ah no la próxima sesión es el 26 de mayo pero en esta sesión solamente van a ver el tema de obras es por eso que yo no me he metido mucho en obras y no he hecho de manera general todo el tema de contratación pública esta sesión va a ser dictada por un colega nuestro del proyecto inversión pública transparente Cristian León que tiene muchísima experiencia en temas de contrataciones públicas él ha trabajado en lo pueden aprovechar mucho porque él ha trabajado en en los Juegos Panamericanos entonces tiene mucha experiencia en temas de ejecución de obras sí las diapositivas se las voy a proporcionar Geli les va a hacer este les va a hacer les va a hacer llegar las diapositivas y de repente si necesitan o si quieren algún material más pueden ponerse en contacto con su decano que es el señor Juan Manuel Reyes si no me equivoco con Juan Manuel y él nos avisa y nosotros les proporcionamos la información que tengamos tenemos una como les dije nosotros participamos en varios operativos conjuntos con OCE tenemos un manual que OCE ha elaborado para hacer vigilancia ciudadana que de repente a ustedes les puede ser de utilidad así que vamos a armar un pequeño portafolio con toda la información y se la facilitamos sin ningún problema sí muchísimas gracias a todos y a todas veo que no hay preguntas espero que sea porque han comprendido un poquito yo sé que contrataciones es bien complejo pero este hemos tratado de ser lo más claras posibles y brindarles información y detenernos donde en las partes en las que ustedes como periodistas pueden sacarle provecho estamos por ayudarles y muchísimas gracias no sé si Juan Manuel quiere dar unas palabras creo que tiene problemas con su audio bueno entonces nos despedimos y nos volvemos a ver conmigo el 11 de conmigo y conmigo